3, 2, 1, ¡vamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa del mundo del motor, bienvenidos a Carburando. Durante la tarde de hoy analizaremos lo ocurrido en la pasada subida al fito donde se imponía el italiano Simone Fagioli a bordo de su barqueta, a pesar de un pequeño susto en la manga final. También contaremos, entre nuestros contertulios, con un entrevistado de excepción, Ángel Paniceres Jr., que fue el primer clasificado, Jr., nunca mejor dicho, en el campeonato de España en su pasada edición, además de ser segundo en la Copa R2. Comenzamos, esto es Carburando. Hoy entrevistaremos a Ángel Paniceres Jr., campeón de España, nunca mejor dicho, Jr. Con una carrera deportiva iniciada en los CAR, repasaremos sus años en competición y sus planes para la presente temporada. En nuestra tertulia contaremos con varios invitados de excepción para analizar la subida internacional al fito. Uno de ellos, Jesús Chao Montes, tomaba la salida a bordo de su Mitsubishi Evoch. Buenas tardes de nuevo. No es otro que Ángel Paniceres Jr., muy buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Por presentar un poquito su palmarés, decir que es todo un piloto ya, a pesar de que solo ha competido un año en el campeonato de España, ya que conseguías el año pasado el campeonato de España Jr., aparte de ser segundo entre los R2, lo cual es un gran mérito. Y todo esto en una primera temporada. Vamos a empezar por tus inicios. En un principio empezabas tu carrera en los CARs. ¿Qué nos podrías contar de esa época? Sí, bueno, empecé mi carrera deportiva en el 2008 con el karting. Una vez fuimos con mis padres y, bueno, resulta que al final pudimos comprar un CAR y competir con él. Poco después logré un tercer puesto en un campeonato de España de karting, pero bueno, uno mucho más porque altura y peso influían mucho. Soy de compresión grande. Está fuerte el chaval, sí. Y influía muchísimo, o sea, era un hándicap correr con mi estatura. Y fue ya cuando empezamos a correr en coches cuando se notó toda la experiencia que acumulé en el karting. Creo que la etapa de los karting, aparte de que te marcara, creo que hay otra cosa que te marcó bastante, que fue precisamente el tener un padre, como es Ángel Paniceres, que, bueno, es una persona muy conocida en las carreras en el Principado. El que más te influyó el cambiar los circuitos por las carreras, por los tramos, es decir, por los rallies, el sprints, etc. Realmente fue así, ¿verdad? Fue tu padre el que te influyó ahí. Sí, bueno, mi padre siempre me influyó de manera positiva en este mundillo. Nunca, tampoco, sí que es verdad que me dijo, mira, yo de rallies sé, de circuitos no, pero tú haz lo que, o sea, tú puedes, ten la libre opción a cambiar a lo que tú quieras, lo que más te guste. Sí, y yo por seguirle los pasos, y porque sí que es verdad que siempre me gustan los rallies, pues me decliné por el mundo de los tramos cronometradas. Y creo que no te arrepientes, ¿verdad? No, no, que va, para nada. El año pasado debutas en el 2 Villas, el Rai Sprint 2 Villas, ¿verdad? De ahí pasas a, siempre con tu, yo creo que todo el mundo te conoce por tu Forfiesta R2, o por haber competido con Forfiesta R2. De ahí pasas al Campeonato de España directamente, sin saltar, digamos, por un regional completo. Realmente fue una única prueba y saltamos a un nacional. ¿Realmente te gustó ese salto? ¿Notaste una gran diferencia para ser tu segunda carrera? No, fue una de las cosas que nos planteamos al principio de año antes de empezar. Sí que es verdad que nos parecía muy precipitado salir al Campeonato Nacional sin haber hecho nada. Entonces decidimos hacer dos pruebas, una fue las dos Villas, un Rally Sprint, y otra fue el Rally de Tineo. Logramos, bueno, hacerlo bien, para la poca experiencia que tenía con el coche y todo eso. Y simplemente, yo creo que fue una buena decisión no quedarnos estancados en lo que es el regional. Gente me dice que, bueno, que a lo mejor sí que tenía que haber hecho un año de regional, pero yo creo que el resultado al final, al fin de año, se vio reflejado, ¿no? Que con un año de nacional acabas teniendo mucha más experiencia y no por quitar méritos al regional, que sí que es verdad que tiene pilotos súper rápidos y muy competitivos. Además, eso es lo que dices tú, es muy importante destacar que, bueno, en un campeonato nacional siempre coges mucho más ritmo que en un campeonato regional, ¿no? Sí, más que nada no es porque haya pilotos mejores o peores, simplemente es el ritmo, los tramos mucho más largos, los rallies de uno o dos días, que al final acabas estando mucho tiempo encima del coche y acabas cogiendo una experiencia que yo creo, desde mi humilde opinión, que en el regional no coges tanta. Además, tu equipo es un equipo un tanto especial, y digo especial porque no solo aunamos la juventud, sino también la experiencia con un copiloto, bueno, del talante, de la figura de Salva Belzunces, que es un, en el buen sentido de la palabra, un perro viejo de las carreras, una persona con una experiencia brutal. ¿Te ha influido mucho la figura de Salva a lo largo de tu carrera deportiva en los rallies? No es que me haya influido mucho, es que todo lo que me ha influido es a positivo y es todo, Salva en el coche es todo. Y a darle las gracias desde el primer momento que quiso montarse conmigo, porque, bueno, entiendo que después de todo lo que él ha corrido, montarse con un chaval de 18 años que acaba de sacar el carnet tiene que ser complicado, pero hoy en día somos, dentro del coche hay muy buen rollo, siempre estamos con una coña y tal, y cuando tenemos que ponernos serios, nos ponemos serios el casco y a correr. Eso es lo que diferencia a un piloto que participa, a un piloto que compite realmente, ¿no? El ir centrado, el tener la cabeza fría y decir, bueno, pues vamos a empezar a correr a partir del momento que nos pongamos el casco, ¿verdad? Sí, y además con Salva siempre me dijo analizar los rallies, donde toca correr se corre, donde toca no correr no se corre, tío, y ya está. Y Salva es la figura que ha hecho que yo pueda llegar hasta aquí con ese pequeño palmares que tengo de un año. O sea que realmente con Salva, como quien dice, hasta el final, vas a seguir con Salva y encantado con él, ¿verdad? Sí, sí, yo estoy encantado con él. En principio esta temporada ya cerramos todos los rallies que íbamos a hacer con Salva y mientras que él no diga lo contrario, pues yo encantado. Contábamos con la figura de Salva, hablábamos de Salva, Abel Zunces. También vamos a hablar de otro tema que creo que es importante, que es el vehículo con el que compites, que es habitualmente, que es el Ford Fiesta R2, un vehículo eminentemente copero, creado, bueno, o engendrado más bien, por llamarlo de alguna manera, en M Sport, que para aquellos que no lo sepan, es el, digamos, el preparador oficial de Ford a nivel mundial, a nivel de rallies. Entonces, ¿qué nos puedes contar de ese coche? Bueno, el Ford Fiesta sí que, bueno, es un coche copero, como tú has dicho, pero está como un escalón por encima de lo que viene a ser el coche. Copero de gran nivel. Sí, un coche copero, cambio secuencial, muchas facilidades, además te sientas centro y ya sientes que vas en un coche de carreras, aunque no tienes tanta potencia como puedas tener en un coche superior. Y la verdad que es muy buen coche, todo el mundo lo dice, yo es el único que he probado, bueno, y el Sport, pero son años 80, no tiene nada que ver. Y el chasis, la verdad que va muy bien, montamos una suspensión buenísima también, una Rager dos vías. Y yo la verdad que las filigranas que se pueden llegar a hacer con ese coche, además ves a tíos que el año pasado corrieron la Academy, o que este año es la de McTrophy, como puede ser José Antonio o Geray, hacen virguerías con ese coche a las cuales, bueno, esperemos que algún día podamos llegar a ir tan rápido como ellos. No me cabe duda que sí será, la verdad es que no me cabe duda que sí será. Bien, hablamos de la figura de Salva, hablamos del coche, hablamos del preparador, Roberto Méndez, RMC Motorsport, desde el principio, además la vinculación de tu padre con Roberto Méndez es bastante larga, porque el Mitsubishi que tiene tu padre está mantenido, dicho de alguna manera, en Fast Motorsport, aquí en Asturias, pero fabricado en Roberto Méndez. Sí, pero de mano de Roberto Méndez. Bueno, Roberto es una persona que desde que empezamos en este mundo de los rallies siempre estuvo apoyándome y gracias a él ahora mismo estoy también donde estoy, es una persona muy influyente en mi carrera deportiva en este momento. Y bueno, también sé que, también es cierto que Roberto apuesta mucho por jóvenes, por las jóvenes, no promesas, bueno, por chicos jóvenes que empiezan en el mundo de los rallies, veas lo que está haciendo con la beca, que hace dos años era impensable que nueve chicos entre 18 y 21 años estuviéramos allí peleándonos. Realmente la figura de Roberto Méndez, la figura de tu padre, la figura de Salva, el coche, todo eso hace una unión perfecta. Quizás la única figura que nos falta por analizar es la de AMP, Classic Team, esa escudería que además pues tiene muchísimos éxitos, contó con figuras del automovilismo como Alberto Debia, figuras también de fuera que venían a correr aquí. ¿La escudería cómo funciona? O sea, digamos, la gestión de la escudería cómo funciona, porque tiene que ser realmente difícil, ¿verdad? Sí, yo bueno, yo ahora estoy con RMD, para hacer la beca tendríamos que estar con la escudería de Roberto Méndez y no hay ningún problema, pero bueno, sé que todo el mundo sabe que AMP es la escudería de casa. La AMP pues se formó al principio como un grupo de amigos que querían correr en clásicos y así un poco de tontería, al final bueno, ya fue siendo un poco más serio. Y desde la humildad que se empezó desde abajo y todo ello, pues pilotos como fueron Alberto Evia o Jonathan Pérez, pues fueron uniéndose al proyecto y al final ayudaron a conseguir, creo que habían sido tres títulos de campeones de España de escudería. Ahí es nada, de vuelta para Asturias esos tres títulos, que a nosotros no nos venen mal. Corramos el campeonato nacional por primer año y no solo en asfalto, que es tu hábitat natural, de venir de los circuitos del asfalto, también en tierra. ¿Cómo fue esa pequeña experiencia al principio con la tierra? ¿Te costó coger el ritmo? Sí, bueno, veníamos del asfalto del karting, no sabía nada de lo que era la tierra, es más, no había hecho ningún test ni nada y en el primer kilómetro cronometrado ya fue lo primero que hicimos de tierra, y yo en Cervera, que fue mi primera carrera. Sí, que además si no recuerdo mal, un pinchazo te lastró. ¿Verdad? Fue así. No estaba haciendo nada malos tiempos este chico que tenemos aquí, para ser la primera vez. Sí, ahí en el último tramo tuvimos un pinchazo por mi inexperiencia, no la de Salva. Pero, bueno, siguiendo sus consejos acabamos yendo de menos a más, como el año pasado casi todos los rallies empezamos desde un nivel un poco más bajo hasta un nivel muy alto en el que acabamos. Y, bueno, después cuando se empezó a notar la progresión, fue después del cursillo que hicimos, gracias a Roberto Méndez, con la escuela de Tommy McKinnon Racing, y fue cuando de verdad empezamos a notar esa mejoría que nos faltaba en la tierra, y es más, ahora puedo decir o creo que puede que sea más rápido en tierra que en asfalto. Y además, después de correr en tierra, después de correr en asfalto, después de correr más rallies incluso que fuera de la beca, llega la parte del colofón de tu carrera deportiva hasta el momento. Nos vamos a Cataluña, rally del mundial, rally rack de Cataluña. Aquello tuvo que ser la repera, como quien dice, ¿verdad? Sí, la verdad que llegamos al Cataluña ya, llegamos con una ilusión del 15, porque el fin de semana anterior habíamos ganado el Campeonato España Junior, era algo nuevo para mí, y llegamos allí y lo ves todo tan grande, la infraestructura de M Sport, de Volkswagen Motorsport o de Citroën, y te sientes pequeño pero a la vez importante, ¿no? No soy nadie porque estoy corriendo aquí con el 130 y pico, pero estoy corriendo un mundial que es brutal, ¿no? Ya empiezas a entrenar de martes y de miércoles, de modo que estás entrenando con tu coche particular y de repente te adelanta el ITIA, que bueno, es el ITIA, pero dices, joder, te adelanta entrenando y dices, ¡pua, esto mola! Y luego lo que es el Cataluña, rally mixto, tramos de 40 kilómetros, de 30 y pico, es una experiencia para vivirla, yo la verdad que fue una pasada, tuvimos problemas en el segundo día, pero aún así no tiramos la toalla y al tercero seguimos dándole caña, y fue uno de los rallies que más me gustó, pero bueno, normal, es un rally del mundial, así que nada más que decir. No, realmente no, nada más que decir. La siguiente cuestión que te voy a hacer es bastante especial. Tu familia, vamos, tu padre en concreto, atesora una auténtica joya en sus talleres, que es ese precioso Forescore MK1, con lo cual te hemos podido ver en alguna ocasión, si no recuerdo mal, el rally de Avilés el año pasado, fue Opravia. En Avilés. En Avilés. Y después, tanto en el Festival del Motor de Asturias como en el Soloscore, ¿qué se siente llevando un coche? Porque pasar de un coche de tracción delantera, un coche moderno, pasar a eso, tiene que ser brutal, ¿verdad? Pues, todo lo contrario a lo que haces con el Ford Fiesta. Conducción más de car, me dijeron en su momento algún piloto. Sí, ¿no? La verdad que dirección muy directa, y más o menos la trasera la mueves con el gas. Entonces, sí que es cierto que es un poco más como el car, un coche antiguo, el límite está muy por debajo del límite que puede tener el Ford Fiesta, pero bueno, sabiendo dónde está el límite del coche y el límite del asfalto, y que nosotros tampoco fuimos a buscar esos límites, fuimos más bien a pasarlo bien, a divertirnos, sabíamos que los rallies que íbamos a hacer con el Escort no iban a puntuar para nada, así que así fue, lo pasamos como enanos, tuvimos mala suerte que en Avilés no pudimos correr casi nada, hicimos dos o tres kilómetros, pero luego en el Festival del Motor y en el SoloScore lo pasamos como verdaderos enanos. Permíteme que te interrumpa un momento, permíteme que le recuerde que tienen a su disposición en Noreña talleres IRM, son sus talleres de confianza, los mejores materiales, los mejores productos para mantener su automóvil en la zona centro de Asturias, talleres IRM, discúlpeme, en Noreña. Solo una preguntita más rápida, una preguntita nada más. ¿Planes para este año? Y respóndeme lo más rápido que puedas, porque quiero que seas lo más conciso, es decir, que seas lo mejor, lo más claro posible para que la gente pueda entender cuáles son los planes de esta promesa del automovilismo, bueno, casi que promesa no ya, pero bueno. Bueno, hombre, los planes de este año es la beca, el plan principal con el que empezamos todo el año es estar en los puestos de cabeza de la beca, sabemos que tenemos ritmo, pero bueno, no podemos confiarnos tampoco, porque hay gente que viene detrás apretando muy fuerte, y tomándolo desde una perspectiva humilde, sin desprestigiar a otros pilotos, yo creo que podremos estar arriba. Y todo esto gracias a tu padre tal, ¿y a quién más? Hombre, gracias a mi padre, que es el que está todo el día tirando de esto, a Roberto Méndez, a RMC, que también está tirando por mí muchísimo, salva desde un principio, ya desde el año pasado, y a todos mis sponsors, como es Spyco, como es GR Motor, que al principio de año decidieron ayudarnos, Asturias Paraíso Natural, bueno, todos los sponsors que llevan el coche, están haciendo posible este proyecto, de una manera muy positiva. Bueno, pues si me permites, te espero en la tertulia, si no te importa, te quedas un ratito, te aguantas, y de momento, les dejo con un public reportaje, de Talleres Suárez en Pravia, su concesionario de Renault en Pravia. Talleres Renault Suárez, más de 30 años de experiencia, nos avalan en el sector del automóvil. Concesionario de venta Renault y Dacia, ofertas de vehículos nuevos, así como un amplio stop de vehículos de segunda mano. Reparaciones de chava y pintura, electricidad mecánica, concertado con varias compañías de seguro. Más de 2.500 metros cuadrados a su disposición, para poder garantizarle el mejor servicio posible. Talleres Renault Suárez. 3, 2, 1, ¡vamos! Desguaces Blitransa, centro de tratamiento de vehículos fuera de uso. Compra de vehículos para desguace y venta de siniestros. Gestión de bajas. Venta de piezas de ocasión para todas las marcas. Servicio de grúa 24 horas. Desguaces Blitransa, Langreo. 3, 2, 1, ¡vamos! Estamos en el desguace Blitransa, con Marcelino García, el gerente de este establecimiento. Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Marcelino, quería que me comentaras un poquito ¿desde cuándo tenéis este negocio? ¿Cuánto tiempo lleva abierto? ¿Es un negocio familiar? Es un negocio familiar y de cuatro amigos que trabajan para nosotros. El desguace se fundó en finales del 2010. La idea venía desde hacía unos años atrás, pensándolo y tal y cual. Eso de lo típico, lo planeas, lo piensas, pero bueno, siempre estás con el tema de la inversión, los papeles, bueno, todo el tema, ¿no? Entonces, al final, pues en el 2010 nos decidimos y a finales del, creo que fue entre noviembre y diciembre, abrimos cara al público. O sea que llevamos unos tres años y algo, trabajando. Este desguace es un desguace de tipo generalista, es decir, tratamos todo tipo de productos o tratáis todo tipo de productos, o os centráis, por ejemplo, yo que sé, en vehículos comerciales, en vehículos todoterreno. No, es un desguace general. Trabajamos todo tipo de turismo de 3.500 para abajo de peso. Entonces, 4x4, coches, motos, furgonetas, de 3.500 para abajo, ya te digo. ¿Y tienen ustedes todo tipo de piezas en él, desde piezas de cocería o motor o de todo, verdad? Casi todo, no de todo. No hay desguace que tenga de todo. O sea, los desguaces somos como tiendas de recambios, pero en piezas usadas. O sea, no es otra cosa. Una última pregunta. Este desguace colabora, además, en el mundo de la competición deportiva a nivel de automoción, concretamente en el tema de los slalom. Tenéis una asquería propia, además tenéis conseguidos unos cuantos trofeos en este tipo de competición. ¿Qué nos podrías decir de la colaboración de este desguace en el mundo del slalom? Bueno, pues nada, la colaboración no es tampoco muy grande. Es a nivel personal. El trabajo es de varios amigos míos y mío. El trabajo que realizamos, llevamos 5 o 6 coches corriendo en un slalom, en principio empezamos con un ánimo de que nos conociera la gente, el tema del desguace, ¿no? Para que fuéramos un poco conocidos en este mundo, porque entendemos que es donde más se demanda recambios. A nivel publicitario. A nivel de publicidad y tal. A partir de ahí, pues empezamos con más amigos, con que si ponemos un coche más, que si yo puedo, que si tal y cual. Y entonces, bueno, ponemos tomándolo un poco más en serio. Vamos corriendo, la gente nos admite bien, nos llevamos bien con todo el mundo, porque realmente hay un mundo en el cual hay gente muy buena, hay gente muy buena conduciendo, hay gente que tiene mucha posibilidad, y de los nuestros, por suerte. No somos los mejores, pero son amigos, entonces estamos ahí. Tampoco son los peores, evidentemente. Bueno, hemos estado con Marce García, muchas gracias por tu atención. Nada, gracias a vosotros. Continuamos. Tres, dos, uno, ¡vamos! Buenas tardes de nuevo. Tras haber entrevistado a Ángel Panicere Jr., damos paso a nuestra tertulia con unos invitados, como dije antes, de excepción. Tenemos a un piloto que precisamente corría este fin de semana en la subida al FITU, con su habitual Mitsubishi Evo 8, Jesús Chao, Chuso, muy buenas. Muy buenas. Tenemos pilotos de todo tipo, tenemos de montaña, pero también los tenemos de slalom, además, ahora que nos encontramos en Viltransa, con uno de los pilotos de la escudería, Víctor Manuel, muy buenas. Buenas. Y se mantiene en nuestra tertulia, el anteriormente entrevistado, Ángel Párez Nesinos, muy buenas de nuevo. Gracias. Bien, vamos a mostraros una, vamos a ver o visualizar una serie de vídeos relacionados con la subida al FITU, disputada el pasado fin de semana en la zona de Arriondas, una subida clásica de las de toda la vida, en la cual Simón y Fagioli, con su barqueta, ya vemos la atómica, creo que es la palabra, ganaba a pesar de tener un pequeño susto al final, que tenía un pequeño toque. Chuso, tú que estabas ahí, ¿cómo lo viviste? Al final hay que mirar a ver si ganó del todo, del todo, porque el domingo no entró en el parque, entonces es una cosa de las que están ahí moviéndolas todavía. La carrera fue muy limpia, estuvo bastante bien. ¿Cómo estaba la carretera? Influyó muchísimo el tiempo, el calor calentó demasiado el asfalto, luego cuando los neumáticos se desagraban más de la cuenta, en unas de las pasadas, pero bueno, bastante bien, dentro de lo que cabe, jugando luego un poco las temperaturas, bien, bastante bien. Ahí tenéis una serie de vídeos de lo que fue la subida. Ángel, tú este año además vas a competir en una subida precisamente dentro del programa de la beca. ¿Cómo afrontas el tema de las subidas? Porque es nuevo para ti, ¿verdad? Sí, bueno, este año en el programa de la beca tenemos la subida de Itariegos. Es cierto que ya la hicimos el año pasado, pero bueno, nos invitó Roberto y decidimos ir para pasar un buen día con RMC. Es totalmente diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora. No tiene nada que ver con rallies, la ausencia de copiloto y que tienes que salir a cuchillo ya desde la primera curva hasta llegar arriba. Nuestro coche tampoco es que sea el más apropiado para hacer una subida, pero bueno, para ir acostumbrándonos todos los de la beca y todo ello va a ser bastante complicado. ¿En tu caso personal tú has vivido algún tipo de carrera de este estilo de subidas o tienes ganas de correrla? Yo tengo ganas de correrla, pero no. ¿Por algún motivo en concreto? No, no fue el momento ni tampoco el presupuesto, no hay, todo implica. Eso creo que todos tenemos el mismo problema. Yo estoy presentando un programa del motor porque no puedo correr, si no estaría corriendo o por lo menos participando. Vaya. Chuso, volviendo al tema del fito. Primera manga, segunda manga, mangas clasificadas y en todas estuviste muy arriba entre los carrozados. Cuéntanos un poquito tus resultados finales, cómo viviste cada manga. El estar un poco arriba es base de la constancia porque el seguir todo el campeonato este año se nota muchísimo, mejorar el ritmo un poco, o sea, se mejora bastante y luego más que nada es su constancia y tirar un poquitín para adelante, ¿no? Entrenar bien, saberlo bien, ir concienciado, no llevar sustos, los sustos que lleves pues quedar lo más controlado posible y a disfrutar. Y además con un coche que es bastante potente, como es un Mitsubishi V8. Mitsubishi tiene unos factores, se deja llevar muy bien. Se deja llevar muy bien. Es muy agradecido de conducir a la hora de los apoyos, de las curvas largas, te permite errores, ¿sabes? O sea, dentro de lo que cabe, ayuda mucho el coche. Porque tú en tu carrera deportiva, comentábamos antes fuera de cámara, competiste prácticamente con de todo, con delantera, con trasera, con tracción a las cuatro. Lo que más me gusta es la trasera, ya te lo digo. Bueno, como a todos los pilotos de las carreras de la vida. Pero el 4x4, claro, siempre te da una facilidad a la hora de estar arriba mucho más alto que en un trasera. Sobre todo si vas a hacer un radio, si vas a hacer un tal, bueno, no es tan competitivo a veces como los 4x4 los delantera. Sobre todo porque, bueno, a lo mejor ya porque está un poquito más obsoleto, es un poco más tal. Tiene mucha potencia, pero, bueno, se disfruta más que se demuestra en el papel, ¿no? Y vamos a verte hacer alguna subida con ese pedazo de sierra. Este año... Sácalo, por favor. Este año quería, pero no puedo. Este año no puedo porque hacemos el nacional por una parte y el regional que lo vamos a hacer queremos hacerlo también con el Mitsubishi. Entonces, nos adentramos un poco este año en el Mitsubishi. Lo que había se invirtió en el Mitsubishi. Un problema de patrocinios que comentabas tú antes. Muy importante. Y entonces, bueno, estamos haciendo una restauración nueva, estamos probando, poniéndolo un poco al día más que nada porque con los años que hagan con nosotros pues que esté lo mejor posible. Ángel, tú también competiste, bueno, competiste, pudiste probar porque no te dio tiempo a probarlo en un rally todavía. Me consta que tienes muchas ganas de subir a él. Ese pedazo de Mitsubishi que tiene tu padre, un Mitsubishi Evo 9. ¿Cuáles son las sensaciones con este tipo de vehículo en comparación a lo que estás acostumbrado? Ya sea el Ford Score, ya sea el Ford Fiesta, disculpa, ya sea el CAR en su momento, ya sea precisamente ese Score MK1 que has podido probar. Sí, bueno, el Mitsubishi, como decía Chus, es un coche que no es difícil de conducir, sí que tiene mucha más potencia y bien es el R2 y ves pasar mucho más rápido todo, pero es un coche que te facilita todo el tema de cambios de peso, es un coche pesado, entonces con poco que mantengas la inercia pues puedes moverle de atrás y la verdad que cuando lo probé allí en el Festival Motor Asturias la primera manga estaba un poco frío y tal, pero cuando le pillas un poco el rollo la verdad que para mí fue fácil de conducir. A ver, luego si tienes que ir en un tramo peleándote con tíos punteros que están corriendo con un Mitsubishi está claro que no va a ser tan fácil, ¿no? pero lo que viene a ser una primera sensación no es difícil. Visto desde el punto de vista de las cunetas en tu caso porque como el presupuesto no nos lo permite igual que a mí el correr en montaña siempre nos encontramos con el siguiente problema la montaña resulta que es un territorio en el cual se... digamos hay muchísimos pilotos veteranos quizás falla un poquito la juventud aunque sea en el caso deja vivir a un exponente de lo contrario, un tío joven rápido, etc. ¿Cómo vivís eso? ¿Creéis realmente que existe ya a nivel de debate un problema real de que no existen pilotos jóvenes que hagan montaña a máximo nivel? Yo no creo que sea así. Yo creo más bien que mira cuando empiezan los pilotos muchos empiezan a la montaña o los slalom depende del nivel que puedan llevar económico. Si el nivel es bajo en ese momento se empieza con los slalom luego empiezan con la montaña luego pica el gusonillo y ya buscas el dinero debajo de las piedras haces algún rally y luego pues por ejemplo los que a lo mejor tienen negocio tienen tal pues claro yo tirarme una semana entrenando un rally no puedo ¿entiendes? Entonces para mí es muy cómodo pues por ejemplo dejo de trabajar el miércoles a última hora o el jueves por la mañana entreno bien el jueves o miércoles, jueves y viernes y corro el fin de semana. Ángel en tu caso personal ¿qué opinas? Bueno la montaña como decía Chus siempre sí que es más más fácil de entrenar y o sea no requiere tanto tiempo como puede ser preparar un rally seis o siete tramos y y bueno yo he tenido la suerte de que de que puedo buscar tiempo para para hacer los rallies y la verdad que es lo que lo que me gusta y es lo que lo que estoy haciendo pero en cuanto a pilotos jóvenes en en la montaña sí que es cierto que ahora mismo me consta que está Javi Javi Villa y podremos ver a pilotos como Benito que Benito es la pesquera esta gente que bueno depende de la medida de edad que andes buscando si andas buscando algo así como la beca como este pues no porque Ángel es jovencito y hay una diferencia bastante grande pero bueno en torno a que tengan menos de treinta si para ti esos joven entra dentro del cupo yo voy camino de esos dentro todavía me queda esto yo me queda pero voy camino de ahí dentro de ese cupo todavía hay si es verdad que luego hay como un parón hay una especie de tal que a lo mejor prueban otras cosas o se centran en el trabajo o se centran en tal y luego pues cuando tienen un poquitín de estabilidad o tienen un poco de tal pues vuelven a la montaña y siguen corriendo pues bueno sabes yo por ejemplo si quisiera hacer un rally con el Mitsubishi bueno un rally podría hacerlo pero hacer un campeonato entero pues me costaría o sea porque un rally lo haces de capricho dices bueno pues preparo un rally y lo corro pero hacer un campeonato entero pues no tengo tiempo físico ni quiero dedicarlo ni quiero y si lo tengo tampoco quiero dedicarle tanto tiempo Ángel de 10 si que que también es cierto que por ejemplo pilotos jóvenes que tenemos desde los 15 o 16 años que quieren dejar de correr en karting solo les queda la alternativa de hacer slalom si que es cierto que yo cuando cumplí 15 años cuando iba a cumplir 16 ya iba super pasado de peso y de estatura en el kart ya era un un deporte de automovilismo en el cual ya tenía un handicap enorme y estuvimos buscando alternativas si que queríamos hacer montaña de los 16 a los 18 como preparación un poco para para los rallies pero si que es cierto que no podíamos porque la federación bueno la federación y que está reglamentado que no puedes hacer montaña si no tienes el permiso de conducir entonces ya cuando sacamos el permiso de conducir la prioridad era haber hecho rallies entonces ya nos metimos a lo que vienen a ser los rallies ¿tú como lo ves en este caso? ¿jóvenes en la montaña? ¿los hay o no los hay? bueno hay pocos pero bueno yo digo que yo a mí me gustaría también pero no se puede el tiempo el presupuesto lo que comentaba antes de todos si ha faltado trofeos como los que tienen ellos becas o copas de promoción esa era la siguiente pregunta que iba a hacer precisamente claro cuando por ejemplo antiguamente que estaba la copa y medio ¿vale? por ejemplo en esos detalles pues bueno había gente bastante joven Evia la corrió la ganó Oscar Palacios no recuerdo más lo que pasa es que Oscar luego hizo muchas andaduras posteriormente luego con la y medio ya corría por su cuenta ya hacía los campeonatos por su cuenta fuera de copa ¿no? pero pero si que es verdad que no hay ninguna copa de promoción de lo que sea hay copas a nivel regional mejor de tiendas de recambios tal 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 pero no una copa de un coche específico para que puedan competir que al final lo que veo y lo que interesa es que los jóvenes que empiezan pues bueno es donde más pelea hay donde más gestión puede haber que se foguen la palabra es que se foguen claro y que se curtan ¿entiendes? lo que nos gustó es que pues por ejemplo pues que que empiece un chico nuevo que empiece con yo que sé por ejemplo un R2 un coche súper competitivo súper tal te ponen un Mitsubishi al lado con menos dotes de conducción va a ganar el Mitsubishi siempre normalmente debería de ganar el Mitsubishi ¿no? debería de ganar por potencia y por pasos por curva y por todo el R2 lo metes en un tramo mejor metes el mismo piloto en un tramo y el R2 se caza ese del Mitsubishi sí, 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 sí lo impensable ¿cómo vivís en estos momentos el panorama de los jóvenes aprovechando que tenemos aquí Ángel que podrá decir que sí o que no pero ¿cómo vivís el panorama de los jóvenes? ¿creéis precisamente que tanto en la montaña como en los Rarys como en los Rarys Prince se adolece quizás de alguna falta de copa? como hubo en su momento que había pues yo me acuerdo en el principio de los años 2000 que estaba en la Fiat la Citroën con los Axoló con los C2 206 yo las copas yo las veo bien las veo muy bien y creo que son muy necesarias de hecho nosotros el año pasado queríamos haber hecho una copa de promoción antes de haber adquirido Mitsubishi que fuimos a hablar con Roberto para el tema del Fiat no salió a cabo esa copa no era muy tal y no la vimos muy viable creo que las copas son más para la gente que pues eso que tiene 19, 20, 21, 22, 21 X, ¿no? puede correr el que le dé la gana pero la sangre y cuando se aprende es así cuando eres joven bastante joven Permitidme que os interrumpa un momento recuerden que si se encuentran en Noreña tiene la cafetería Rolsan la típica cafetería de toda la vida con la gente de toda la vida menús diarios desayunos meriendas todo lo que precisen lo tendrán aparte de una amplia terraza Rolsan se encuentra esta cafetería en Noreña volviendo al tema de los jóvenes Ángel quiero tu opinión pero ya Bueno hombre que voy a decir yo que soy joven sí que es cierto que gente como en rallies gente como Roberto está apostando muy fuerte por nosotros con esa beca con esos trofeos que se hacen con coches muy iguales a lo mejor sí que es cierto que era lo necesario en la montaña porque no me consta que haya ningún trofeo con los mismos coches en Portugal en Portugal sí que la había ¿no? con unos alfa 156 rarísimos sí en los 156 no se iba viendo Fiat se iba viendo corren también con los con los Fiat 500 pero bueno es Portugal ahí es otro juego completamente claro pero que otra federación otro juego que sería lo que lo que haría lo que haría falta para bueno impulsar un poco a los jóvenes también a que se decanten por la montaña ahora mismo si empiezas con un CM yo creo que tienes que batirte con pilotos con mucha más experiencia como puede ser Javivilla como puede ser Pesquera o sea son pilotos que me imagino que desde mi opinión que no lo sé que tienen ya un nivel muy top sí entonces me imagino que será muy difícil empezar con 18 19 años y intentar darles caña ¿sabes? montarse en un CM que se puede montar y que puedan crecer como pilotos y demás por supuesto pero bueno como quieran empezar un buquitín atacando y llegando arriba de puestos o buenos pues les va a costar les va a costar la integrata porque tenemos estos que lo acaparan todo ¿tenéis ganas de subiros al CM precisamente? por curiosidad ¿tú? yo te pica el niqui esa cara esa cara fue de sí no, no yo ya probé uno cuando estábamos en esa época de decidir que me gustaba estuvimos probando un CM de Oscar y la verdad me imaginaba que iba a deslizar mucho más que iba a ser más rebelde la verdad que el coche funciona brutal corre lo impensable y me encantó como se conducía la verdad que es un coche de carreras de verdad ¿sabes? yo no lo probé pero tienes ganas yo lo quiero probar yo me monté en cualquier iria montaba hasta que lo que yo sea así de motor y tal como no vas a querer probarlo tiene que ser brutal un coche de esos una barqueta tengo muchas ganas muchas deja algo para el resto este señor tiene que tener presupuesto para poder subir a un coche en montaña donde venden una venden dos ya te lo digo yo los preparadores lo que quieren es vender eso lo sabemos bien claro sabes con lo que entras pero nunca sabes con lo que sales al final sí realmente sí podría decirse que sí ¿cuáles son tus expectativas en este caso Ángel en una subida? tienes o sea dices que probaste el CM dices que subiste a la Itariegos el año pasado este año ya dentro de la beca con lo cual sí que vamos a salir ya no a divertirte tanto sino a correr como dijiste antes en la entrevista a ponerte el casco y a disfrutar lo menos posible porque realmente tenéis que pasarlo en ocasiones realmente mal ¿cuáles son esas opciones que tienes dentro de esa subida a la Itarie? hombre el año pasado salimos como dices a divertirnos a pasar un fin de semana sin ninguna presión a no tener ningún problema con el coche este año ya ya toca confundarse y salir a a bloque desde el principio pero bueno siempre con la cabeza fría sabemos que que chocar cuesta y que chocar es un cero que más que lo que cueste el cero no te lo va a quitar nadie está claro y y bueno sí que la subida no sé la experiencia que tendrán los demás participantes de la beca sé que algunos como David ha estado subiendo el fito o Marcos ha estado haciendo una subida en Canarias el fin de semana anterior sé que lo están preparando y yo no voy a ser menos y también también intentaré preparar algo no en una subida pero no esté esto rodar con el car todo lo que sea estar en un coche subido siempre va siempre va a venir bien intentaremos estar en los puestos de la cabeza positivo exactamente qué consejo le darías precisamente para la montaña igual que luego te voy a preguntar a ti por el de lesal yo hubo un consejero no soy yo te lo digo porque él tiene a su padre que lo aconsejará cien veces mejor que yo tiene tanta experiencia o sea que consejo nada que va a salir a correr el sable de sobra tiene muchas carreras para lo joven que es el año pasado rodó muy bien mucho tiene que darme el consejo bueno pues qué consejo le vas a dar pregunto por curiosidad no yo la verdad que que los consejos acepto de todo el mundo pero pero sí que tomo muchos de salva y de mi padre sé que son los que me mejor bueno y de Roberto también son tres personas que me están aconsejando muchísimo y de las cuales puedo puedo analizar todo lo que todo lo que me dicen y tomar tanto las cosas buenas como las que hay que mejorar yo ahora mismo no puedo darle consejos a nadie precisamente hablábamos del tema de los consejos a lo largo de de tu carrera deportiva Chuso ¿quién fue tu mentor a ese nivel? ¿o fuiste autodidacta? no yo empecé mi tío corría y me empezó a llevar a las carreras y te enamoraste y nada más que había que yo me acuerdo de las platas de cuando era la subida a la plata cuando eran los rallies del cineo cuando me llevaba a las carreras y íbamos por allí yo lo pasaba pipa con él lo disfrutaba y dije joder yo esto si el de mañana quiero estar aquí y quería hacerlo parte de mí y luego está el hombre espectáculo que es precisamente el de los slalom que lo tenemos un poco callado dentro de ese proyecto que quisieras llegar a tener ¿con qué coche subirías? ¿con qué coche harías una subida? pues no sé me gustaría primero explicar ¿con qué coche corres en estos momentos? ahora mismo estoy corriendo con un BMW 318 Compas y bueno y el segundo año que estoy corriendo vamos ahí estamos ahí aprendiendo porque poco a poco y nada y es muy divertido lo pasamos en grande y por otro lado gente que se anime que pasas el día por ahí muy bien y no sé qué más decirte no hace falta que se diga nada más precisamente hablábamos de los consejos con lo cual trasera delantera hombre de las cuatro ruedas no sé cómo llamarte realmente no sé cómo llamarte en serio el Mitsubishi es tan potente como dicen en montaña te lo pregunto por lo siguiente en el fito en el fito podemos ver cómo venían Mitsubishi de fuera tanta diferencia había entre los Mitsubishi nacionales con los internacionales y más y más ¿por qué? no lo sé a mí me llama la atención no sé si es que tenemos una mentalidad muy distinta aquí para esta parte o qué coño pasa te lo explico es muy sencillo nosotros llevamos van doble van lo llevamos todo queremos que restallen los coches no sé te pones a subir ellos no hacen casi ruido y pasan como misiles no lo entiendo corren tienen los motres muy armados van muy bien son profesionales de la montaña date cuenta que ellos se dedican a esto prácticamente entonces andan por toda Europa corriendo y ese avance se le nota muchísimo están muy pelados de trabajar la montaña tienen los coches integrales exclusivamente para la montaña es un factor también muy un hándicap a seguir yo creo que es donde más diferencia hay luego por ejemplo el que está a primera hora del campeonato es Sergi que es el catalán con ellos había menos diferencia pero aún así también había bastante diferencia porque tu coche dicho de alguna manera para aquellos que no lo conozcan es un Mitsubishi V8 es un pelín mixto es decir está preparado para rallies no tiene tantas especificaciones de montaña no tiene tantas especificaciones de montaña lo vamos haciendo poco a poco y haciendo al gusto pero cuando compramos el coche cuando conseguimos la unidad era de rallies 100% entonces claro ¿cuál es la diferencia de preparación? en todo en las caídas en los avances en los tardos de las suspensiones en hacer lo que vaya a gusto a ti no es lo mismo un rally tiene muchos ritmos lo que hablábamos antes con Ángel tiene muchos ritmos aquí como pestañeas y palmastes unas décimas entonces aquí no hay tienes que hacer el coche sea lo más regular posible lo más rápido en el sentido de que sea muy lineal en todas las marchas que no tenga muchos golpes porque aquí las derrapadas por ejemplo en un rally hay veces que te ayudan muchísimo aquí las derrapadas más que ayudarte te perjudican si es más una condición muy tipo circuitos si claro ir en las curvas vas derrapando o vas deslizando pero es distinta precisamente hablando de los modelos que existen en montaña y yo creo que conoces uno muy bien porque yo creo que si no recuerdo mal lo lleva Fast motores Porques donde tu padre tradicionalmente mantuvo los coches está la Audi A4 de TM de Fumona ese coche que ahora mismo compite en la categoría CM si no recuerdo mal ese tipo de coches en la montaña que tal van no digo a nivel de que tú lo hayas probado sino de resultados sabemos que van muy bien pero realmente son coches específicamente que con poco que arregles van bien en ese tipo de superficie José Antonio Fumona es un maestro de la montaña si lo cogió y lo adquirió es porque lo tiene mucho más estudiado créeme que tiene que pasar muchos años para que nos dé la cabeza para elegir el DTM exacto él lo tiene esa experiencia y él es un maestro de ello y date cuenta que está pegándose con ellos y ganándolos ¿en tu caso personal estuviste en el fito? no no pudiste ir aquel señor tampoco porque estaba corriendo bueno corriendo estuviste en el on-ride este fin de semana me comentas ¿verdad? ¿cómo fue aquel? sí, algo parecido ¿pero qué pasó? en Benajavís en el campeonato de España y Tierra para aquellos que no lo sepan sí, bueno llegábamos allí nos pusimos a hacer los reces los reconocimientos y bueno ya nos dimos cuenta de que era un terreno muy estrecho súper lento y muy roto era muy difícil que los coches pasaran por ahí hubo una reunión de pilotos para ver cómo se podía hacer una solución a ese problema y un poco la mala organización que se había hecho hasta el momento y bueno al final en el computo de piloto salió la decisión de que se anulara un tramo y se corrieran los demás lo cual no hacía ni yo hacía 56 o 58 kilómetros cronometrados ¿cuándo estaban previstos cuántos? creo que 70 y algo 80 claro todo el mundo sabe que a partir de 60 kilómetros cronometrados o sea si de 60 inferior a 60 no sé vulnera el reglamento ¿no? pero bueno al final corrimos se llegó a esa decisión yo no estaba muy de acuerdo pero pero bueno si todo el mundo lo decide y había que sumar puntos para el campeonato era ponerse el casco y salir a correr bueno pues muchísimas gracias por haber acudido al debate de carburando de más que tele aquí en en Blitransa ha sido un placer teneros además un piloto de cada tipo tenemos uno de circuitos de circuitos llamemos los Lalom porque realmente es como si fuera un pequeño circuitillo luego tenemos un piloto de circuitos adaptado a los rallies que saque el señor de ahí al fondo que por encima lo hace francamente bien el paso lo hizo muy bien y luego todo un experto en la montaña porque bueno estás haciendo el campeonato de España y te va muy bien como es chus si me permites chao dicho esto quería recordarles por último que en Cangas de Nis tienen un pub de confianza un pub con una gente maravillosa llamado el Aguanta el Sound Space es un bar donde tendrán todas las copas que prefieran las mejores marcas el mejor ambiente la mejor música y todo en un entorno maravilloso como es la ciudad de Cangas de Nis en el oriente asturiano el pub Aguanta Sound Space por favor acudan cuando quieran dicho esto muchísimas gracias por haber venido permítanme recordarles las pruebas que se disputarán la semana que viene en el Principado de Asturias serán el rally de Boal puntuale para el campeonato de Asturias de la especialidad de los rallies además del primer salón social sede Picronos en Avilés les dejamos con un video resumen de la subida internacional al FITO y con una entrevista a una persona muy especial Andrés Vilariño toda una institución en las carreras de montaña con la que nos despedimos muchas gracias y hasta la semana que viene Desguaces el Campón Grúas Valdés y Talleres Suárez Díaz patrocinan estas imágenes y Talleres Suárez y Talleres Suárez en BÜNDNIS 90 en septiembre y Talleres Suárez ante y Talleres Suárez deol ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!